¿Qué es un perfil prototipo de un cliente nuestro? Un perfil prototipo de un cliente nuestro, yo lo describiría como una mujer que está en la edad entre 30 y 45 años, que tiene una actividad comercial, ella es la responsable de la actividad comercial, es jefa de hogar porque en muchos casos son madres solteras que tienen bajo su responsabilidad entre 3 y 4 personas. Sí, porque cuando yo empecé como comerciante hace como más de 15 años, ya estoy bastante trabajado con Fama, era una mesita pequeña y ahora pues gracias al señor y el financiamiento que me han apoyado pues ya tengo más amplio, más grande el negocio. Fama nace desde hace 25 años con un propósito, con una misión fundamental de apoyar los sectores menos favorecidos en la economía nacional. Estos sectores, que es el sector micro principalmente, que como les decía no tiene acceso a la banca tradicional, es el propósito fundamental de la institución, poderle facilitar medios a través de créditos y educación financiera, poderles facilitar la vida a la gente para que puedan mejorar la calidad de vida de ellos y de sus familias. Por 10 años después puse ese negocio sobre la pista y sí le he visto bastante crecimiento al dinero que Fama me ha facilitado. Y después me vine para acá pues porque miré que aquí como que estaban mejores las ventas acá. Nosotros diseñamos cursos que son de educación financiera para sensibilizar al cliente en la administración, para evitar que caiga en esa tentación de ir a buscar otros créditos cuando no tiene la capacidad para absorberlo. Para Fama, parte de su misión es ver que mejore la calidad de vida de los clientes. El financiamiento directo a la mejora de la vivienda está transformándose la vida del cliente y de su familia. Sin el préstamo no hubiéramos logrado y lo que no hemos logrado ahora es con nuestra construcción de dos plantas y en la cual el negocio está abajo y nuestra vivienda está arriba. Las personas en el sector de la micro y la pequeña empresa no solamente necesitan crédito y educación financiera y otros servicios. Requieren también de la posibilidad de ahorrar. Lo único que en este momento Financiera Fama no tiene todavía es el tema de ahorros, que sí lo tienen los bancos. Pero estamos trabajando en ello, preparando a la institución para poderlo ofrecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!